Que su esposo estufo, me dijo la estufa, que la vaca mujer, cuando el toro puja, en un agujero, ya buscaba hormigas, hallamos agujas, y que siga la pachanga para olvidar las tristezas, una botella de ron, no me sabe ni a cerveza, no son, coplas del amor, ni las escribió un poeta, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza. Le pedí a la boca, que me preste un fofojo, porque a la palera, la espantaba el cojo, se quedó dormido, comiéndose un taco, no me lo despierten, que se vuelve sapo, y que siga la pachanga para olvidar las tristezas, una botella de ron, no me sabe ni a cerveza, no son, coplas del amor, ni las escribió un poeta, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza, son bloqueras de un señor, que anda mal de la cabeza...